Bueno, estamos aquí con Gritando en Silencio Esta es una entrevista para Musicota Y bueno, sois conocidos por bastante gente Pero para la gente que no os conozca Igual, presentaros un poco Quienes sois, que música hacéis Que recomendaríais a la gente Por qué tiene que oíros Vale Vale, bueno pues Hola, soy Santo De Gritando en Silencio Soy Marcos Molina Y somos dos integrantes de Gritando en Silencio Acabamos de sacar ahora mismo material inflamable Y para quienes no nos conozcáis Pues llevamos una trayectoria de Rock a seca Rock cubano Rock bastante larguido Este es el cuarto disco Y este disco es un poco más Hard rockero, por así decirlo Quizás tiene un toque más Southern Rock Así, americano Y somos bastante característicos Quizás por las letras También, porque hacemos El tipo de rock de autor Por así decirlo Se mezcla como de letras de cantautor Un poco Con material incandescente roguero Y bueno La verdad es que si Nosotros somos de hacer Música de corazón Y algo que Temas que hagan Intentamos hacer temas que hagan pensar Que incomoden a la mente Y si eso no es lo que le suele gustar a la gente Nos podrían dar una oportunidad Porque es probable que les guste Bueno, por ahí queríamos Ya terminar la entrevista Habéis dicho que es un Que es un disco hecho Dando el alma a cada canción O sea, que Cada canción tiene alma O sea, ¿cómo se explica eso? Pues, nosotros no somos Por ejemplo, como ACDC Que pones el disco Escuchas el primer tema Y sabes lo que vas a escuchar O sea, sabes el tipo de música Más o menos todos los temas Tienen el mismo corte O la misma fórmula Hay gente que se basa en eso Una especie de fórmula musical Que le funciona Y así infinito Y nosotros no somos así Y nos suenan todos los discos iguales Le hemos ido evolucionando bastante También porque cuando empezamos A menos sabíamos tocar Y ya llevamos 15 años juntos Entonces La historia O sea, nuestra historia discográfica También nos un poco A la historia De la aprendizaje musical Y bueno Intentamos darle a cada tema Lo que pide el tema Hay temas O sea, cuando hacemos un tema Por ejemplo Que habla de amor Desamor O lo que sea Tiene el corte Así Un tempo Más o menos O en los 90 O lo que sea Pues el tema te está pidiendo A ver esto Ser una balada Entonces Lo producimos como una balada Las guitarras más tranchederas Que cuelguen Que suene pesado Que si el tema Te está pidiendo Que aceleres O que toques otros palos Pues no nos cuesta Tampoco cambiar de estilo Y coquetear con el blues Con el hard rock Toquecitos de metal No sé Eso es lo que Eso es lo que hace también Nuestros discos variados Y que cada tema Tenga como su alma Habéis comentado también Durante el concierto Que os ha producido El disco Aitor Arredi Arich Arredi Perdón ¿Lo habéis encontrado vosotros O os ha encontrado él a vosotros? Tuvimos que pedir Muchas recomendaciones Porque Los tres trabajos anteriores Fueron autoproducidos por nosotros Precisamente Marcos Y el compañero Curtis Y el bajista de la banda Son técnicos de sonido Y es un proceso Que a nosotros nos gusta En la creación En el encerrarte En uno Ahora que la tecnología Te lo permite Y es fácil tener un Digamos un home studio El poder pringarte En ese proceso Es algo que Que gusta ¿No? Al músico le gusta Pero simultáneamente Te hace perder la cabeza Porque Como dicen por ahí Una obra no se acaba Se abandona Y Eso significa Empezar a dar nosotros Vueltas en círculo Vueltas en círculo Hasta que nos volvimos Un poco locos Y Para este disco Se tomó la decisión De contar con A fin y a cabo Una figura externa Que te ayudara A Nos ayudara A no atascarnos En ese sentido Y Tuvimos que Tampoco es un mundo Que estuviéramos acostumbrados Buscar productores De Madrid De Sevilla Y tal Y a base de contactos Pues bueno Aparecido Aris Nos lo recomendaron Y Teníamos muy claro O sea Teníamos el disco En realidad En un trabajo dos veces Un en el local de ensayo Y el otro en el estudio Y ya teníamos Teníamos el disco Muy hecho Cuando 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 llegamos aquí Al paipajo Cuando llegamos a Usuril Para grabar El disco ya Iba a producir Por así decirlo Pero Lo que buscábamos en Aris Era el sonido Entonces De todos los productores Que estuvimos viendo Este disco Queríamos darle un toque Más Que sonora Más guiri Más internacional Más a lo que está pasando En la escena internacional Entonces Queríamos darle a las bases Un toque más stoner Queríamos distorsión en el bajo En todos los temas Queríamos que la batería Fuera muy contundente Y que sonara agresiva Y sabíamos que Aris Iba a conseguir eso Entonces Todo lo que es el sonido Lo delegamos en Aris ¿Sabes? Llegamos con el disco Muy producido Y sabiendo lo que queríamos En cada tema Sabíamos que este tema Queríamos que sonara Que tuviera un toque Sudeño-americano Este que sonara A country Este que sonara A rock Este que sonara Un poco más tnc Con guitarra más cruda En definitiva Ya llevamos las ideas Pero Aris Consiguió el sonido Y eso de poder delegar Cuando llegas al estudio Y que alguien diga Basta Y tener fecha de caducidad Porque como dice él Los discos se abandonan No se termina ¿Vais a seguir cambiando De estilos O os vais a centrar más En como así Este disco también A ver si encontréis Vuestro sitio Con este disco Vais a seguir cambiando A ver si encontréis Otro estilo ¿Quién sabe? Otro estilo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Somos bastante eclécticos A la hora de la música Tenemos nuestro perfil Somos guitarristas Por ejemplo Y somos de instrumentos Eso es parte de una banda Entonces Es inherente Que nuestro espíritu Es rockero Aunque es cierto Que bebemos De tantas fuentes Y cada año que pasa Pues como la música Tiene esa particularidad Que siempre está cambiando Hay nuevas tendencias Nuevos sonidos Nuevas cosas Que de repente Llegan a tu oído Y descubres Un lenguaje musical nuevo Que te permite Explorar cosas Que al tú no conocerlas Pues son cosas Totalmente nuevas Que son las que te motivan A terminarlo A hacerlo En plan Esto no lo he hecho nunca Yo quiero probar como es esto Entonces Siguiendo nuestra misma línea Lo que somos nosotros Los tiros irán por ahí Quizás si de repente Pues nos da a lo mejor Por escuchar algo más Más metal Pues a lo mejor El siguiente trabajo Sale con tintes más metal Y se alinean los astros Pero lo que probablemente salgan Sean varios temas de metal Claro Como ¿Sabes? Que realmente A ver En este estilo Nos encontramos muy cómodos Es el que En este estilo La verdad es que nos encontramos Muy cómodos Pero no sabemos nunca Qué va a pasar En el próximo disco Porque como dice él A cada A cada disco Le intentamos dar su alma Y hacemos lo que nos Llama la atención En ese momento Y encima A cada tema Le damos lo que pide O sea que dentro De un mismo disco Usted puede encontrar Una balada Y un tema country Entonces No tenemos Yo creo que Gritando silencio Siempre ha sido más Una manera de Hacer canciones Que un estilo Concreto O sea no nos Enmarcamos en un estilo O sea Hacemos rock Porque como dice él Somos guitarristas Yo Soy más guitarrista Casi que Vamos a Hendrix No puedo evitarlo Cuando montamos la banda Yo Acabé cantando de rebote Yo lo que quería Era tocar la guitarra Entonces Y él también Influye muchísimo En las composiciones Y entonces Somos dos guitarristas Apretando ahí A saco Y entonces Todo nos suena rockero ¿Sabes? Y eso Difícilmente lo vamos a abandonar ¿Sabes? Pero ¿Qué tipo de rock? ¡Ah! Sabrá de todo Bueno En vuestra cuarta canción Habéis sacado La Resonator ¿Es por alguna influencia Nuestra tierra? Pues bueno Vamos a adaptarlo Al mundo del rock? Está demasiado visto Lo de la fusión Con el flamenco Está súper trillado Claro Y por ese guiñito De rescatar Esas raíces Del rock Y frotarlas a nuestra manera O a adaptar Donde nos ha gustado Al morcelo Bueno En vuestro último disco Materia Inflamable Habéis dedicado Tres canciones A los temas sociales Sí ¿Por qué tema social Que hay en la actualidad Perdón Tendréis que gritar O tendríamos que gritar nosotros? ¿Uno que no está en el disco ¿Te refieres? O cualquiera Que vosotros creáis Que es importante Ahora en la actualidad Hay tanta cosa Para gritar por él O varios O que creáis El tema de los refugiados Es una desgracia Que fue el primer tema Que hicimos para el disco Y casi Ya va a hacer Casi un año después Y está más de moda Que nunca Y lejos de Por desgracia De extinguirse Sí Eso es una puta desgracia O sea Nosotros lo hicimos Con el conflicto Cuando empezaba El conflicto sirio ¿Sabes? Y empezaba La crisis migratoria de Siria Y ahora está La caravana Esa en México Y es que Esto solo va a ir a peor O sea Nosotros Creemos que Uno de los puntos Por los que habría que Que luchar más Es por Es por Porque empezaran a triunfar Un poco los humanismos Y Porque Porque se usara más La empatía Porque la gente aprendiera A ponerse en el lugar De las personas Si la gente aprendiera A ponerse en el lugar De los demás Muchas veces Se ahorrarían Un momento de conflicto Bueno Habéis dicho En alguna entrevista Que el rock Es una representación Que el mundo Que nos rodea ¿Podéis explicar A qué os referís Con esa frase? Pues un poco Como lo que ha explicado Marco Respecto al tema De los refugiados Vivimos una realidad Tú te levantas Por la mañana Y ves un problema En tu barrio O de repente Te has enterado De que a tu vecina Le han partido la cabeza Eso existe Eso está ahí Y esa Te llega al corazón Y tú Por lo menos Los músicos Tenemos la necesidad Algunas veces De expresarnos Y utilizamos La música para ello Hay gente que pinta Hay gente que le da Por hacer deporte Para desahogarse Nosotros somos De tocar Y de crear Contenido Entonces Todo lo que vives A tu alrededor Te va impregnando Y llega un momento En el que lo tienes Que expresar Y ya cuando ves Que es algo tan dramático Por ejemplo Con algún tema Protesta Pues te metes De lleno Con ese tema Y otras veces Necesitas simplemente Expresar algo Que sea más de sentimiento Más de emociones Porque es nuestra herramienta De expresión Y en este caso Precisamente Por ejemplo Marco Que es el letrista Sé que Sus vivencias Se aprovechan De nuestras vivencias Y a partir de ahí Va cocinando Y nos expresamos Al fin y al cabo Claro Es nuestra realidad De cambiar la realidad Como dice La música Y la usamos ¿Cómo ha cambiado Gritando en silencio Desde contratiempo Hasta materia inflamable? Madre mía Esa es dura Esa es dura Más gorditos Con más pelo en la cara Más mayores Con más canas Con más canitas También sabemos tocar más Bueno Quizás Contratiempo Fue Nuestro disco Más ingenuo Porque llevamos Poquísimo tiempo Tocando Y Después llegó Maldito Que quizás Fue nuestro disco Más introspectivo Después llegó La edad de mierda Que fue el tercero Y quizás fue nuestro disco Más reivindicativo Porque se gestó En un clima de tensión social Acabó de estallar La crisis La gente lo estaba pasando Putísima Y entonces Inevitablemente Se contagia De la realidad De lo que vive el grupo Y de lo que observa En la realidad Como decía él Y este cuarto disco Y este cuarto disco Pues de alguna manera Vuelve a ocuparse De lo que es La introspección Otra vez O sea De temas De temas De temas Del corazón De lo que merece la pena En la vida Las cosas que no merecen La pena En la vida Superarse Claro La superación Las metas El perseguir Perseguir objetivos Que están más allá del horizonte Perseguir sueños en la bruma Habla también De este disco mucho De echarse la maleta de hombro Y de continuar Por mismo que estén las cosas Porque siempre hay un sitio Al que llegar Y al que convertir En tu propio hogar Y bueno De alguna manera Este disco Ha vuelto un poco A los orígenes En cuanto a letras Ha vuelto un poco A lo que nosotros Escuchamos Al harro clásico Al rock clásico Que nos empapaba Cuando montamos la banda Y ha hecho una batidora Con todos los discos anteriores Hay un poco De todo lo que más Hay introspección Hay tres temas reivindicativos Hay Bueno Y vamos a ir terminando Te hemos visto En el escenario Con el teléfono móvil ¿En qué cosas Habéis innovado O estáis innovando En la banda? Para nosotros Bueno Nosotros somos una banda Estándar O sea Tampoco Ni somos los peores Ni somos los mejores Pero es cierto Que hay cosas Que nunca hemos experimentado Por ejemplo Tener un técnico De sonido residente Es difícil para nosotros Estar de gira Y añadir a una persona Más en el equipo Para hacer un trabajo Que en el fondo Es necesario Y que Te pones a ver La realidad de la música Y es que El resto de bandas Por ahí Grandes Suenan Que es una barbaridad Y es Imprescindible Tener por ejemplo Una figura Como un técnico de sonido Que trabaje contigo Para hacer ese trabajo Es otra persona Más del equipo Y bueno Ahora este año Pues tenemos la suerte De poder contar Con Eduardo Ruiz Hoyer Que va a trabajar Con nosotros En esta temporada Y es un elemento Ya importante Y sobre todo En ese caso Es para Respecto a lo que va a recibir El público Eso no es tanto Para nosotros Como para Ofrecerle al que viene A vernos Que viene con su ilusión Lo mejor posible Y que si tienes Un problema con la sala Que tu técnico Te lo pueda arreglar Y que nadie se lleve Una mala experiencia En ese sentido Después por otro lado Pues bueno Hemos invertido también En equipo técnico Para poder trabajar Nosotros mejor Un sistema de monitoraje interno Para escucharnos nosotros Amplificadores Más actualizados Que la tecnología Ayuda Y te permite Pues también Sonar un poquito mejor Limpiar ruidos En los escenarios Y Hemos quitado Hemos quitado los monitores Nos hemos puesto hoy día Sabemos con inalámbrico Es que Si quieres jugar En la liga Para jugar En la primera división Tienes que Dar ese salto Y bueno Nosotros Hemos tirado Toda la carne en el asador Con el disco Y también lo hemos hecho En el tema técnico Como él dice Llevando un técnico residente Que además Es el técnico Que nos mezcló Los tres trabajos anteriores ¿Sabes? Los tres primeros discos Nos los mezcló él Claro Y Limpiando el escenario De monitores Llevando en IaaS Y Incluyendo ciertas tecnologías ¿Sabes? Que hace que todo suene Muchísimo más limpio Y Que la gente pueda disfrutar Y no tenga que estar preocupada Por decir Joder Es que Hostia Están dando un pedazo de bolazo Y no se escucha la voz Eso no puede pasar ¿Sabes? Esto porque Ahora mismo He montado por ejemplo Un directo en la FNAC Y hemos tratado un poco más Porque Arreglándonos nosotros Nuestra ¿Sabes? Nuestro propio Sonido Nuestro propio sonido Pero eso En eléctrico En la gira no va a pasar Y además Vas a llevar Algo de escenografía Ese tipo de cosas Como a los artistas Os piden otra En el escenario Pues yo voy a hacer Otra pregunta Vale Y es En las redes sociales Habéis tenido Muchos seguidores De Latinoamérica Y muchos comentarios positivos ¿Tenéis pensado Hacer alguna gira por allí? ¿Os vais a atrever A ir hacia Esos tierras? Así es sorpresa Eso sí es sorpresa Pensado sí Atrevernos No lo sabemos Porque Es cierto Que es algo Que La mentalidad de la banda Casi desde que se monta Y algún día Te llega Un mensaje de alguien Gracias a las redes sociales Y te escribe desde allí Tan lejos Que ha escuchado tu trabajo Es algo que tú no esperas nunca Y te piden Al fin y al cabo Que te acerques Hasta su país Y vayas a tocar Y te agajalo allí Pero claro A nivel logístico Eso para nosotros Es un disparate O sea Es demasiado Demasiada logística Para lo que somos nosotros Pero estamos en ello Estamos en ello Y es cierto que Con la presentación Del último trabajo No sabemos por qué Pero nos están haciendo Cada vez más ruido Precisamente Desde allí No sabemos Si son un montón O es que hacen Muchísimo más ruido Otras veces Son cuentas falsas Son bots rusos Son bots rusos Pero la verdad Es que hemos recibido Un montón de mensajes Y nos lo estamos planteando Muy, muy, muy seriamente Y para esta gira No sabemos Si va a ser posible Pero nosotros Tenemos ahí El punto de mira puesto Y en cuanto podamos Vamos a ir Eso seguro Pues nada Finalizamos la entrevista Y no sé Un saludito Para Musicota Bueno pues Somos gritando en silencio Y os mandamos Un saludo muy gordo Para Musicota Y esperamos Vernos en los conciertos Y compartir Una buena noche De rock and roll Keep on rocking